hola amores como estan? bienvenidos a un nuevo video en duquesa ASMR hoy vamos a estar comiendo una patita acá esta hoy iba a comer tacos pero esta lloviendo muy fuerte asi que lo de rapi no llega esta vez si logre conseguir un tenedor de plastico que no se rompiera bueno por ahora chicos si todo sale bien viene proximamente una colaboracion con otro creador de contenido va a ser mi primera colaboracion y 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